Soy María José Hernández Ledezma, originaria de Caderita de Montes, en Querétaro. Tengo 25 años, soy licenciada en educación primaria y siento la responsabilidad de ayudar a los niños que siempre tienen una sonrisa que dar y son el futuro de México. Eso me ha llevado a trabajar en zonas rurales. Represento a Querétaro, uno de los motores principales de la economía mexicana, que es bello por su ciudad colonial, por su sierra queretana, por sus mujeres fuertes y capaces, por la gente que somos de sus municipios, sus artesanos, sus tradiciones. Aunque no vivo con mi familia, somos muy unidos y nos amamos. Me enseñaron a tratar como quiero ser tratada, a dar amor y a sonreír siempre. Me gusta leer, montar y tengo un cariño especial por los perritos de la calle. Viven conmigo dos de ellos. Crecí en el hábito del trabajo, enseñada a luchar por mis ideales. Me quiero y me respeto como toda mujer debería. Pienso que la familia, el tiempo y la fe en uno mismo es lo más preciado que tenemos. María José Hernández Ledezma, Mexicana Universal, Querétaro.